Bueno, señor Domingo, ya sabemos que estamos casi en la última semana que ustedes tienen para dar la hora cero de la huelga, pero en el transcurso de la semana también tenemos conocimiento que se ha venido dialogando con la empresa, también el Ministerio del Trabajo ha intervenido de alguna forma como en este proceso. Nos gustaría contarle a los seguidores de Zoom Informativo cómo avanza el proceso de la negociación colectiva entre la empresa Cerro Matoso y Sintra Cerro Matoso. El proceso de negociación con Cerro Matoso y Sintra Cerro Matoso esta semana no ha tenido una variación diferente a la de la semana anterior. Nosotros presentamos una propuesta a la compañía, el cual el día miércoles, el día de ayer miércoles y hoy jueves, no ha pasado más que solamente un simple palafraseo por parte de la empresa y ha dicho que está en malas condiciones, que ya está en el 99% de su posibilidad de darle a los trabajadores. Entonces nosotros nos preocupa mucho el tema de que la empresa no quiere resolver el pliego de peticiones, sino que está centrada todavía en que nosotros somos los que tenemos que resolver la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo. Cerro Matoso ya todavía insiste en que tenemos que pagar pensión en la FEM, insiste en desmejorar las becas universitarias. Entonces nosotros esto se lo dijimos desde la primera semana de conversaciones en la mesa, le dimos que para nosotros no había ningún motivo de discusión, las pretensiones o premisas de la compañía en desmejorar la Convención Colectiva de Trabajo. Efectivamente nos queda muy poquito tiempo, nos queda el día de mañana y el lunes para resolver el problema. Si esto no se alcanza a resolver el día lunes, crece el 14, 3 de la tarde, estamos sellando la puerta de Cerro Matoso e iniciaría la huelga en la empresa. Bueno, y el proceso en el que ha intervenido el Ministerio del Trabajo como mediadores, ¿qué resultado salió de esta reunión? Bueno, lo que pasó en el Ministerio del Trabajo el día viernes pasado, ellos se mostraron muy diligentes, incluso dijeron que se comprometieron a hacer una llamada a la empresa Cerro Matoso para que flexibilizara su posición en la mesa, el cual no ha dejado de pasar de ser una simple palabra, porque Cerro Matoso bien ha hecho, pues estamos conversando, pero no propone o no pone una propuesta en la mesa que sea seria y que uno diga, bueno, me voy a mover aquí o me voy a mover acá, voy a buscar movimientos de alternativos de un punto con el otro para llegar al acuerdo. No lo tenemos todavía. Si mañana a las 8 de la mañana que estamos citados para reunirnos nuevamente, no vislumbramos eso, yo diría que fracasó el proceso de negociación y sería irreversible la huelga. Bueno, ya se pasó por parte de la compañía un comunicado donde empezó como a alertar sobre la posible cancelación de contratos, sobre todo de proveedores y contratistas. Es normal, la empresa tiene que prevenir a sus proveedores y a sus contratistas si no se resuelve el conflicto. Esto suspende todos los contratos. Hay aquí unos contratos que no se pueden suspender, como ejemplo el de la empresa Rehacer, porque es el área de mantenimiento y aseo de las áreas de la planta y la empresa no puede suspender, por ejemplo, ese contrato, no puede suspender los contratos médicos, porque eso es la salud primordial, igualmente los de la alimentación, los de otros tipos de suministros que son esenciales, no los puede suspender. Entonces, ella suspendería lo que son contratos de mantenimiento de equipos y de sostenimiento de algunas áreas, pero esos contratos que son primordiales, esenciales para el desarrollo de la vida y del día a día, no los puede suspender la empresa Cerro Matoso. Usted dice que si en los días que hacen falta, que serían viernes y lunes, los días pendientes todavía por negociar, y que podría darse efectivamente la negociación, pero también podría darse el no y el sí para la huelga que ustedes votaron en días pasados. Usted dijo ahorita el sellar la puerta de Cerro Matoso, y yo quiero andar en el tema porque el señor presidente de Cerro Matoso sí había dicho que si ustedes, como organización, como huelguista, bloquean, automáticamente la huelga se convierte en ilegal. No, 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 no. Nosotros, pues eso es una de las premisas que llevamos ante el Ministerio del Trabajo, ante la doctora Mariela Barragán, que nos garantizara el ejercicio de la huelga, porque la huelga es eso, la huelga es paralizar a la empresa para que no produzca. Y quienes deciden quiénes pasan, quienes van a sostener los equipos críticos, tiene que ser de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, no es lo que diga la empresa. Entonces nosotros le pedimos la garantía a través del artículo 448, párrafo 2 del Código Sustantivo del Trabajo, donde hemos probado que somos un sindicato mayoritario y que no dependíamos de nadie para votar la huelga y que la huelga se votó de manera unánime. Hemos cumplido todos los paso a paso que se da para el derecho constitucional del ejercicio de la huelga. Entonces el señor Ricardo Gaviria Jansa está desinformando a la gente. Lógico que necesariamente el Ministerio del Trabajo, por eso le pedimos la garantía que los inspectores y los técnicos no sean de aquí de Córdoba, sino del nivel central, para que nos garanticen el ejercicio de la huelga. Bueno, la comunidad empieza ya a sentirse la zozobra de que van a cerrar, de que va a haber la huelga, y sigue de pronto de alguna forma diciendo, bueno, lo que pasa es que ya el sindicato pasó otro pliego de peticiones y también la empresa hizo una contrapropuesta. ¿Qué tan real es esto? No es pliego de peticiones. Es el mismo pliego, una discusión que uno formula contrapropuesta del pliego de peticiones. Uno va mirando, el punto de negociaciones es reformar, mirando los puntos de encuentro y decir aquí cedo en esto, me sostengo en esto y así sucesivamente, pero no es que hayamos presentado un nuevo pliego de peticiones. Es el mismo pliego, pero reformulando las peticiones. Entonces esto es lo que hemos hecho nosotros el día miércoles, le presentamos la nueva propuesta a la compañía. Óyese bien, propuesta, no pliego de peticiones. ¿Y por parte de la empresa? La empresa nos entregó una propuesta el día jueves pasado, ya hoy hace ocho días, el cual de allí no ha dejado de ser más nada. Y ahí para acá ha sido puro palafraseo, palafraseo, y o sea, bla, 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 y nada de propuestas concretas y precisas en la mesa de negociación. Pero en relación a la propuesta que le hace la empresa, ¿va a fin con lo de ustedes o simplemente es una propuesta enfocada, como bien lo ha venido diciendo en repetidas ocasiones el señor Gaviria, hay que pensar en los accionistas? Efectivamente, está enmarcada en ese sentido, de que nosotros los trabajadores somos los que tenemos que soportar la crisis y entregarle un retorno mayor a los accionistas. Nunca en el derecho de la progresividad, que es un derecho de la progresividad de las convenciones colectivas de trabajo, sino en el derecho de la no progresividad. Entonces hay una regresividad en nuestras propuestas, el cual estamos ya, acabamos de hacer una reunión con una abogada especialista en derechos humanos internacionales, el cual vamos a presentar toda esta situación con Cerro Matoso, la vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar que la SOC 32, si el gobierno colombiano no nos brinda las garantías, pues entonces la Comisión Interamericana obliga a Australia a que cumpla los derechos que están consignados en la Convención Colectiva de Trabajo, igualmente respete los derechos humanos de los trabajadores en la empresa Cerro Matoso. Se mantienen los tres puntos principales que ustedes desde el inicio vienen como trabajando en ello, que es lo de mantener los beneficios que ustedes tenían, un aumento salarial para los viejos, y también el régimen para los ciento y pico de trabajadores nuevos. Sí, siempre ha estado el enfoque principal del pliego de peticiones, son esos tres pilares. Hay otros puntos que, como por ejemplo, el auxilio de uniforme escolar, el auxilio para servicios, está el bono de firma en la Convención, eso siempre se ha tratado allí, la empresa presentó una propuesta irrisoria, una propuesta de risa, de replay, en donde dice que si ella da 12 millones de pesos, si se sostiene la tonelada de níquel a no sé cuánto. Entonces, esto es una, diríamos una falta de respeto para con los trabajadores, la propuesta de la compañía en estos temas. Entonces, le hemos dicho, los tres temas pilares son esos, pero entonces hay unos sub temas, como ejemplo, los dos auxilios esos, el bono de la firma en la Convención, y el pladeza para los compañeros que hacen parte del nuevo régimen. Entonces, esto es un, por eso le hemos dicho en la mesa, tanto en el día de ayer como hoy, cuando estemos cerrando la negociación, porque es nuestro interés, cerrar la negociación y evitar una huelga, tiene que ser integral. Los puntos que nosotros retiramos, dejamos igual, como están en la Convención Colectiva, que terminó, que expiró el 31 de diciembre de 2015, decidimos, esto lo dejamos igual, esto lo dejamos igual, pero aquí vamos a modificar esto, la propuesta es esta, ustedes proponen, esto va a ser así. Entonces, nosotros vamos a hacer, le hemos dicho, le hemos sido enfático que, cuando estemos cerrando la negociación, si Dios quiere, tiene que ser una, un cierre integral, porque de lo contrario no vamos a dejar, como se dice, cabos sueltos, porque entonces dice, ah, pero es que esto no estuvo en la discusión, no, hace parte del pliego de petición, y mientras la organización sindical, no la haya retirado, de la mesa, están vigentes, el resto de propuestas. Bueno, y cuál es el mensaje, para la gente, que ya empieza a sentir, como la incertidumbre, incluso hasta trabajadores, de la compañía, empiezan a sentir, como la incertidumbre, de la huelga, porque son, inicialmente, pues serían 60 días, en caso dado, que la huelga se dé. El mensaje es, bueno, tranquilidad, y que le pido, pues a Dios que nos ilumine, y nos dé mucha sabiduría e inteligencia, para resolver este proceso que estamos, este conflicto. Entonces, primero, el parte de tranquilidad, que nosotros los trabajadores, no queremos la huelga, quien quiere la huelga, nuevamente, repito, es serromatoso, porque la cláusula 34, décima cuarta del contrato de concesión, de raya, 051, otro sí, número 4, dice, que si nosotros hacemos huelga, esa es la cláusula de fuerza mayor, y la primera parte, que es la huelga, o sea, nos está matando un derecho constitucional, este es un otro sí, que está en proceso de demanda, estas cláusulas, que anulan nuestros derechos fundamentales, los derechos humanos, el derecho de asociación, está contemplado como un derecho fundamental, dentro de los derechos humanos, entonces, aquí, esta cláusula, nos mata la huelga, esto no puede ser así, porque una cláusula esa, no puede ir por encima de la constitución, entonces, nosotros lo que sí vemos claro, es que la empresa, no quiere pagar regalías, no quiere pagar impuestos, no quiere cumplir con la cláusula de, inversión social, que tiene inmerso en el contrato de concesión, y para evitar eso, ella quiere hacer la huelga, no somos los trabajadores, repetimos, quien quiere hacer la huelga, es la empresa Cerro Matoso, para no pagar regalías, no pagar impuestos, y no cumplir con la inversión social, que está en el contrato de concesión. Cuando usted habla de la inversión social, que se da con el acuerdo 051, cuando se hace la renovación de explotación, acá en la compañía Cerro Matoso, esos acuerdos, no quedaron pactados, en el tema de responsabilidad social. Están pactados, pero dice que en caso de huelga, que es la, dice Fuerza Maroyense, la primera palabra que sigue de la cláusula es, la huelga, la empresa no pagaría eso, porque la cláusula lo contempla, entonces la empresa quiere hacer eso, quiere hacer la huelga, para no pagarle al gobierno regalías, para no pagar impuestos, ni para cumplir con la cláusula, que está allí inmersa de inversión social. Entonces, todos esos proyectos de inversión social, de los 2.5 millones de dólares, del año 2016, la empresa no los cumpliría, ni tampoco pagaría regalías, ni tampoco pagaría impuestos. O sea, esto es una manera ventajosa, de engañar al gobierno colombiano, de hacerle conejo al gobierno colombiano, estos administradores, para, esa plata que le quitan, mejor dicho, que le roban al Estado colombiano, se lo llevarían los accionistas, y ahí sí cumplirían el objeto de ellos, la misión de ellos, de retornarle más dinero a los accionistas, quitándole lo que le corresponde al gobierno nacional, y a la comunidad del pueblo Montelíbano, municipio de San José Dure, Puerto Libertador y La Partada. Entonces, esto la comunidad tiene que saberlo, que quien va a hacer la huelga, es aromatoso para no pagar eso.